El trastorno bipolar es el motor del documental Juanicas, un retrato íntimo de la tragedia que se vive al interior de una familia de inmigrantes mexicanos. El proceso de hacer la película fue un proceso muy largo, de casi 10 años que estuve filmando con mi familia, y el montaje fue también lo más difícil, es el tipo de película que se encuentra en el montaje, fue un poco una exploración, esos 10 años cambió mucho la película, con los eventos en mi familia, entonces fue un proceso complejo lo del montaje. La historia gira en torno a Juan, quien luego de un largo tiempo sin ver a la familia, viaja de Monterrey a Canadá para reencontrarse con su mamá y su hermana. Al principio todo va bien hasta que su condición empieza a empeorar y la convivencia se vuelve insostenible. Lo vuelvo a vivir, pero aún con un poco más de distancia, y también de saber que la película obtuvo un impacto a cierto punto, que la gente que la ve siempre hay una reacción fuerte del público, que se identifica a la historia. Es verdaderamente lamentable que este trabajo solo llegue al circuito alternativo en la Ciudad de México y a contadas ciudades al interior de la República. Sin embargo, es muy probable que muy pronto esté disponible en alguna plataforma digital. Sí, me imagino que después del estreno de cine, en cines, la película va a ser mostrada en una plataforma digital. Todavía no sé cuál, pero espero que pronto la pueda ver aún más gente. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que me entierren la sierra. Juanicas es un potente documental que eriza la piel, pero al mismo tiempo es una bella historia que termina por conmover. Tantan